En Giselle Bebés y Niños, festejamos el Día del Niño y nuestro mes aniversario junto a nuestros pequeños grandes clientes. Por eso, en el mes de agosto y septiembre, todas tus compras tienen importantes descuentos y participan de un gran sorteo que se realizará el 22 de septiembre. Giselle Bebés y Niños, vistiendo para cada ocasión a los más pequeños desde hace 10 años. En calle 14, número 373, Avellaneda.